¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de La Bandera Noticias. Hoy nos encontramos en el municipio de Moroleón, Guanajuato, sobre el circuito Moroleón, esquina con calle Torres Landa, donde tras un accidente vehicular, una persona del sexo femenino perdió la vida la tarde de este martes 16 de enero. Ya en el lugar se encuentran peritos trabajando, policía municipal y tránsito ya también se encuentra aquí en el lugar. También arribó una unidad de grúa para llevar a cabo el levantamiento del coche que también estuvo involucrado dentro del accidente. Como pueden ver, pues ahí también está la motocicleta en donde al parecer viajaba o tripulaba la señora con un señor y un pequeño. Y pues hasta el momento son los datos que se tienen.